El primer viernes sin estado de alarma y ante las aglomeraciones registradas el fin de semana pasado se refuerza el control en las calles. En Málaga capital 192 agentes de la policía local se sumarán al dispositivo ordinario de 920 para vigilar que no se produzcan botellones ni concentraciones. Hoy además es el primer viernes sin estado de alarma y ante las aglomeraciones registradas el fin de semana pasado se reforzará el control en las calles. En Málaga capital 192 agentes de la policía local se sumarán al dispositivo ordinario de 920 para vigilar que no se produzcan botellones ni concentraciones. Prestarán especial atención a los establecimientos de ocio y hostelería nocturnos así para evitar las reuniones de ciudadanos bebiendo alcohol en la vía pública. No sólo en el centro también en los distritos de Teatinos y Pedregalejo. Además se harán rondas de vigilancia en los paseos marítimos en horarios de 12 a 7 de la tarde. La policía local de Málaga interviene 120.000 euros a un hombre de 46 años tras descubrir que portaba el dinero sin la declaración de movimientos de medios de pago obligatoria. El denunciado fue sorprendido en la tarde del pasado domingo. Los agentes le dieron el alto y observaron cómo en el reposabrazos había una bolsa de plástico con varios fajos de billetes 15.000 euros que no habían sido declarados. Fue entonces cuando llevaron a cabo una inspección más exhaustiva del interior del vehículo llegando a descubrir que tras el respaldo del asiento trasero había un compartimento oculto en un doble fondo para evitar que pudiera ser visto desde el maletero en el que había otra bolsa con atención 105.000 euros. La policía levantó el correspondiente acta de intervención por supuesto blanqueo de capitales.